¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se les estén pasando de lo mejor. Yo aquí les traigo un tema de cómo saber cuando tu perrita está embarazada. Si les interesa, cállense en el video. ¡Vamos allá! ¿Qué tal amigos? Como lo dije anteriormente, cómo saber cuando tu perrita está embarazada, ya sea American Bully, ya sea Pitbull, ya sea cualquier raza, Chihuahua, Schnauzer, Dopperman, Rottweiler, qué sé yo, cualquier raza. Bueno, hay diferentes maneras para saberlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el periodo de gestación dura dos meses. Diciéndolo en días, 60, 64 días más o menos. Puede variar, pero entre ese rango. Entonces, para saberlo, antes del mes no lo podemos saber con exactitud. Solamente podemos observar a nuestra perrita que va a tener unos cambios, se puede decir hormonales, va a empezar a comportarse de diferente manera, los cuales algunos de ellos son, va a estar a lo mejor un poco más cariñosa, al principio a lo mejor va a dejar de comer, va a empezar como a solamente unos cuantos mordiscos a la comida y no come tanto. O puede ser el caso contrario, está comiendo mucho, está muy como queriendo amor, un poco imperactivo, pero cariñosa, o sea, quiere que la estés acariciando, que estés con ella. O puede que también se la pase dormilona. Todos esos cambios, dependiendo tú cómo conozcas a tu perrita, los vas a ir descubriendo que se va comportando de diferente manera. Bueno, llegamos al punto en donde ya tiene 30 días, supongamos, que ya tiene un mes. Durante ese mes, pues ya fueron creciendo los cachorros adentro, si es que está embarazada. Pero hasta faltando como que el mes y dos semanas, ahí ya lo podemos cerciorar a través de un ultrasonido o una radiografía. En la radiografía sería una como estas que les va a aparecer a continuación en la pantalla. Como vimos, en esa radiografía se puede saber cuántos cachorros son, se pueden ver ahí los esqueletos de los cachorritos. Se pueden medir los cráneos de los cachorros para saber si pueden nacer naturalmente, si pueden salir por la cavidad vaginal y no se le puede complicar. Si los cachorros, o sea, están muy más grandes sus cabezas que la cavidad vaginal, ahí sacan las medidas, no van a poder nacer naturalmente, tendrá que programarse para una cesárea. La radiografía nos ayuda mucho porque a través de esto podemos saber si va a ser natural o va a tener que ser programada para una cesárea. Por mencionar el caso como ejemplo, Molly nació por cesárea. Yo le había hecho a su mamá Bernice la radiografía, vimos cuántos cachorros eran, vimos que sí se podían nacer naturalmente, los cráneos pasaban perfectamente por la cavidad vaginal, pero en el momento del parto se le complicó a la madre y tuvimos que hacerle la cesárea. Entonces, pues así nació Molly a través de una cesárea, pero la radiografía nos ayuda muchísimo porque podemos programar la cesárea o ya tener el número de un veterinario por cualquier cosa. También otra manera de la cual podríamos saber si nuestra perrita está embarazada sería a través de un ultrasonido. También es igual, es igual que como en las mujeres, se les pone el gelecito en la panza, la maquinita, se ven en una pantallita y ahí se ven los cachorros. Ahora sería otra manera, ya te llevamos la manera de la radiografía, los cambios de comportamiento y un ultrasonido. La cuarta pues ya sería, ya pasando después del mes, antes del mes no se les ve nada. Básicamente pueden ser los cambios de comportamiento, pero cambios en su físico casi no se les ve nada. Después del mes, mes y una semana, ya empieza a brotar la panza de embarazada, ya empieza el abultamiento, empieza como desde aquí, muchas veces uno se acuerda un poco, pero básicamente casi la mayoría como que empiezan a ensancharse de aquí, como de las caderas, abultarse un poco más y ya luego se les empieza a colgar. Ahí ya tú, obviamente ya hay ya cercioras que realmente está embarazada porque ya ves pues el abultamiento. De otra forma también, este es un consejo que no sé si muchos lo sepan, pero ahí les va. ¿Cómo saber cuando tu perrita ya va a parir? O sea, puedes decir, ah, ya lleva el mes y 20 días, ves si 25 días, o ya lleva 60 días, ¿cómo, cómo sé si ya está próxima a parir? Una semana antes de que las perras vayan a parir, ya sea American Bully, Pitbull, Chihuahua, ya mencionamos de cualquier raza, eso no importa. Las tetillas en los pezones, si tú le apachurras un poco, le haces presión, le va a salir leche, pero solamente le sale una semana antes, a lo mejor un poco más atrás, pero una semana antes cuando se hace la concentración de leche. Entonces, cuando tú le hagas presión a una tetilla o al pezón y veas que ya le sale leche, ya prepárate, porque ya en cualquier momento, una semana o 10 días, ya van a nacer los cachorros, ya vete preparando, poniendo tu madriguera para que tu perrita tenga sus cachorritos. Amigos, es curioso que las perras cuando están en proceso de parto empiezan a rascar, a rascar, ya sea un cartón o ropa, las empiezan a romper, a rascar, a rascar. Este comportamiento fue heredado de sus antecesores, de los lobos, de las lobas, ya que cuando ellas estaban en proceso de parto, escarbaban para protegerse de otros animales que se quisieran comer a sus cachorros y ya se metían ahí y tenían su parto a gusto, ahí protegían a sus lobitos y este comportamiento lo heredaron los perros. Los perros, y es bastante curioso, bastante interesante, solo por mencionarlo, ¿verdad? Amigos, hasta aquí el video de hoy. Yo sé que fue un video bastante cortito, pero espero haya sido informativo, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like, un pulgar erecto, me vas a ayudar mucho, mucho si te suscribes también, si lo compartes, obviamente, súper más. Y bueno amigos, ya casi somos 4 mil suscriptores, estoy muy contento por eso. Yo hago videos cada semana, nos estamos viendo en el siguiente video, abrazos psicológicos, nos estamos viendo en el siguiente video amigos, hasta la próxima. Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amigos? Regresamos aquí a la fiesta. No se preocupen amigos, les voy a dejar unas imágenes de perritas embarazadas, súper cool, súper tiernas y algunos cachorros, ya sea de American Bull y Pitbull de cualquier raza. Bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Chao. 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 Chao.